Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta la selección de Estados Unidos en contra de Honduras. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya en forma de apoyo. Si crees que la selección de Honduras vencerá a Estados Unidos y avanzará hasta la gran final. Crack, quedate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Ya que traeremos en directo el preolímpico de la CONCACAF. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno cracks, partidazo que tendremos el día de hoy cuando la selección de Honduras se enfrente a Estados Unidos en la semifinal del preolímpico. Amigos, por un lado tenemos a la selección de Honduras. La selección cumplió en la fase de grupos, donde concluyó como líder. Después de sumar un triunfo y un par de empates, ahora tienen la misión de volver a unos Juegos Olímpicos por cuarta vez consecutiva. Y buscarán sacar el triunfo frente a Estados Unidos. Por otra parte amigos, tenemos a la selección norteamericana. Estados Unidos no ha asistido en mundial desde el 2018. Y ahora buscará vencer a la selección hondureña para conseguir el triunfo. Y bueno amigos, sin más que agregar, el partido entre Estados Unidos y Honduras correspondiente a la semifinal. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 o TUDN a partir de las 4 pm hora del tiempo del centro de México. O bien si no cuentas con estos servicios no te preocupes, puedes buscarlo en vivo desde la aplicación o desde la página de TUDN. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, si este método te ha funcionado no olvides dejar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.